Yo voy a mostrar una historia linda para ustedes, mientras abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, Evangelio de San Juan capítulo 14, si es tan amable, abre ahí por favor su Biblia, mientras coloque atención en la historia de esta señora, señora Fernanda, coloque atención por favor. Nací en el estado de Puebla, en un pueblo llamado Atzala, y ahí viví hasta los 11 años, me empezó a nacer el gusto por estudiar, por ser una profesional, y todo esto nació porque mi papá era juez del poblado, era un excelente conciliador y era lo que yo admiraba de mi papá. Después de ahí, pues él también me dice, sabes que hija, tú no puedes quedarte aquí, pues me va a doler mucho, pero te voy a tener que enviar a la Ciudad de México para que sigas estudiando, porque pues ya ahí ya no había más. Y en eso yo voy a visitar a mis padres al pueblo, a Atzala, y es donde conozco el que fue mi esposo. Muere una de sus hermanas, y entonces ya llegamos, pues yo, pues sí, toda la noche sin dormir, pues yo tenía mucho sueño, y le digo, bueno, pues ya me voy, voy a ver a mis papás. Dice, ya no tardan en llegar. Y dice su hermana, sí, dice, mejor, sabes qué, duérmete, vamos a mi cuarto y te duermes. Entonces, cuando despierto, estaba a un lado de mí, acostado, y yo, este, y mi mamá, pues bien enojada, me despierta, y mi papá ahí, y su mamá, y todos ahí, y todos dieron por hecho que nosotros teníamos ya una relación. Y ahí en el pueblo, las costumbres, las tradiciones, son una ley, sí, las costumbres se hacen ley ahí. Si alguien ven en esa situación, te casas, te casas porque te casas, y no hay de otra, ¿eh? El peor sentimiento que puede tener una niña es llorar abajo de una cobija, en esa soledad, a quién le dice que no quiere casarse. A pesar de que ya tenía a mi hija, y con los acuerdos que habíamos quedado, él sí me permitió entrar a la UNAM, me adentraba mucho a la lectura. Solamente así me olvidaba yo de mi realidad, y eso era lo que me ayudaba. Pero había días que sí, la depresión era tanto, que pues sí, me encerraba a llorar en el baño, pensando en mis sueños, en que yo quería lograr esos sueños. Esos sueños que me los estaban perdiendo, que me los estaban robando, era lo que más me dolía. Él llega una madrugada tomado, se durmió, se despierta y dice, voy por una botella. Y le dice a los niños, ¿quieren acompañarme? Pues los niños, pero sí, rápido, salen con él, sacan el carro del garage, se meten en el carro, y salgo con ellos y me meto al carro. Y en el momento en que regresamos, nos tapamos con el tren, nos hizo esto, vueltas y vueltas, no sé cuántas vueltas dimos. No sé en qué momento pasó todo eso, se me hacía como una pesadilla. Y en ese momento, cuando yo reaccionó, lo primero que hice fue buscar a mis hijos. Mi hija la vi que le escurría sangre de la cabeza. Mi hijo estaba sin moverse. Y en ese momento, mi hijo, yo me fui en la ambulancia con mi hijo, y yo veía cómo se le iba la vida a mi hijo. Llegamos al hospital, yo sabía que él estaba, o sea, no sé si murió dentro de la ambulancia o llegando al hospital, ya no supe. Sentí que todo mi mundo, todo, todo cayó. Sentí que ese día, ya no sabía ni quién era yo. Yo no sé de dónde saqué tanta fuerza para sacar a mi hijo de la morgue. Sacar a mi hija, bueno, mi hija estaba hospitalizada, sepulté a mi hijo. Y después, este, fui, saqué a mi esposo. Todavía me decían que sí quería yo acusarlo de homicidio imprudencial por el niño. Yo les dije que no querían nada, que lo dejaran salir, ¿no? Decidimos, pues, divorciarnos. Pero sí, el insomnio, la depresión, las ideas de suicidio, todo eso que tenía, trataba de no permitirle, ¿no? O sea, yo, yo era una lucha contra mí misma. Me dices no temas, me dices ser fuerte. Ese día yo recuerdo que llego al Universal y en ese momento sentí la presencia de Dios y sentí que me derrumbé. Y dije, bueno, pues, sí he luchado tanto, una batalla completa y aquí estoy delante de ti, Señor. Quiero que me des la fuerza para seguir adelante. Vine a buscarte. Y si estás aquí, ayúdame, porque necesito tanto de ti. Yo, este, empiezo a hacer mi vida con Dios, a no separarme de Dios. Al contrario, día a día, más y más buscando más y más. Yo no me conformaba con nada, sino siempre estar ahí con Dios. Y me sentía como un soldado luchando en una guerra y Él me fortalece. Y así, y bueno, después de tanto, de tanto que pasé, tantas amarguras, tristezas, este, todo lo que, lo que pasé, me llega la santa medicina. Ay, no, esa santa medicina que fue curándome de todo a todo. Es el Espíritu Santo. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, no, otro, otro mundo, otra cosa. Es, es todo, es todo. Es, es el Espíritu Santo que llena, me llenó de alegría, de ganas de vivir. De borrarme todas las tragedias que yo había vivido, porque ya, borradas, y vivir y ver hacia adelante un mundo totalmente diferente. Tengo, este, el despacho, tengo clientela, disfruto con mi hija, mi hija vive conmigo. Mis nietos, que tengo maravillosos nietos, viviendo una vida plena. Ahora lloro, pero lloro de alegría por tener ese Espíritu de Dios en mi vida. Su presencia, cada momento. Esa presencia que me llena. Gracias a Dios. Amén. Solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es capaz de hacer eso. De devolver a la persona, el deseo de vivir. De hacer la persona ver que la vida de ella no se acabó. Aunque hayan tenido muchas tragedias, muchos fracassos, desilusiones, traiciones, decepciones. Pero cuando el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el entra, es como ella dijo, es una santa, ¿há? Santa medicina. Santa medicina. Porque el entra en la persona y el sana el interior de la persona. El sana completamente el interior de la persona. Por eso que Jesús, yo no iba ni hablar de eso, pero Dios es Dios. Dios dice así, oh, verso 25, del capítulo 14. Jesús dijo así, estas cosas, os he dicho, estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el. El que? Les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que. Ví aquí que Jesús cuando habló del Espíritu Santo, le digo, el Consolador. El llamó de Consolador, coloca el versículo 25. El Consolador, el Espíritu Santo. ¿Por qué Consolador? ¿Cuándo es que usted necesita de consuelo? ¿Han? ¿Usted necesita de consuelo cuando usted está en la fiesta? No. ¿Usted necesita del Consolador para aquellos momentos que usted está desesperado? Aqueles momentos que usted está solo. Aqueles momentos en que usted no tiene a nadie, en que todos le dan las espaldas, en que las cosas no están saliendo como usted programó. ¿Usted veía que Jesús dijo que el Espíritu Santo es el Consolador? O sea, Jesús estaba mostrando que nosotros enfrentaríamos situaciones adversas, que enfrentaríamos dificultades, que enfrentaríamos problemas. Pero que Él estaría con nosotros, que Él estaría ahí a nuestro lado, dando-nos, no a nuestro lado, pero dentro de nosotros. Dando-nos fortaleza, dando-nos ánimo, en estos momentos difíciles, en estos momentos, como en el caso de Élia, que uno pierde un nirro. ¿Usted se imagina el dolor de perder un nirro? ¿Usted que está aquí que perdió un nirro? ¿Usted sabe el dolor que se siente? Es un dolor que no tiene nombre, un dolor que no tiene explicación. Y no hay consuelo, no hay palabras de consuelo, para una madre que pierde un nirro, para un padre que pierde un nirro. Para una persona que es traicionada. Imagina, después de tantos años de casado, ella descubre que el marido anda con otra mujer, y quizás ella tenga otra familia. ¿Cómo consolar una mujer de esa? No hay palabras. Pero ahí entra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando Él viene sobre la persona, Él sana el alma. Él sana la persona de ese dolor. Es como... Yo digo esto porque cuando yo perdi mi madre, yo no lloreí. Yo tuve paz. Tuve paz. Aún que era mi madre, pero yo tuve paz. Sabe como que el Espíritu Santo le da una anestesia que le dea tranquilo. Usted queda tranquilo. Porque usted sabe que Él está en el control de todas las cosas. Amén, gente. El Espíritu Santo hace eso. Por eso que usted necesita del Espíritu Santo. Porque si usted no tuviera el Espíritu Santo, en la hora de su desesperación, usted va a recurrir a quien? A usted va a recurrir a un brujo, a usted va a recurrir a amigos, a usted va a recurrir a familia, a usted va a querer recurrir a un pastor. Porque usted no tiene el Consolador dentro de usted. Que le dea paz. Que le dea esa certeza de que Él está en el control. De que Él hará las cosas salir bien. No sé si me hago entender. Quem me está compreendendo? Es eso que el Espíritu Santo hace. Por eso Jesús dijo, cuando el Espíritu, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces, quien envía el Espíritu Santo es el Padre en el nombre del Señor Jesús. Y ahí Él dice, lo que sigue, Él, ¿qué que Él hará? Mira, 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 vamos despacio. Él, ¿qué? Enseñará, ¿qué? Todas. Todas las cosas. Le voy a decir una cosa. Muchos, no tuvieron, por ejemplo, una figura materna o paterna. No tuvieron. Cresceron dentro de una familia completamente disfuncional. Una familia sin estructura. Y yo le pregunto, ¿cómo que una criatura de esta mañana podrá ser padre, ser madre, si ella no sabe? ¿Ela no aprendeu eso en la casa? ¿Ela no tuvo un padre? ¿Ela no tuvo? Entonces, ¿cómo que Él va a ser padre? ¿Cómo que Él va a ser marido? Si Él no tuvo referencia de un padre que amara a su madre, Él tuvo referencia de un padre golpeador, de un padre borracho, de un padre violento, de un padre morrerengo, ¿cómo que Él va a ser marido si Él no tuvo una referencia? ¿Cómo? ¿Cómo que la persona va a amar? Si Él solo fue maltratada cuando niña, fue golpeada, fue abusada por la propia familia, fue abusada, Dios estaba viendo un testimonio de un chavo, que él fue abusado de niño por una mujer y a los 10 años por un hombre. ¿Cómo que una criatura de esta, podrá amar a alguien? Si ella lleva dentro de ella, todo el coraje, todo el dolor que la vida le proporcionó. Es imposible. Y por eso que nosotros vemos la sociedad como está, por eso nosotros vemos las familias como están, porque las personas no saben. Ellas no saben amar, ellas no saben ser padre, ellas no saben ser madre. Y por conseguintelos, los hijos no saben ser hijos. Imaginense. Mas está escrito que el Espíritu Santo, ¿qué que Él hará? ¿Qué que Él hará? Ensenhará todas las cosas. O sea, el Espíritu Santo en usted, le enseñe a amar. Él le enseñe a ser madre, le enseñe a ser padre. Él le enseñe a ser una persona que no tenga un diploma, no tenga estudio, pero el Espíritu Santo va a enseñar a administrar una empresa. Él va a enseñar a administrar su negocio. Porque Él le enseñe a. El Espíritu Santo enseña todo. Si usted no sabe leer, el Espíritu Santo le enseñe. Porque Él es maestro. Amén, gente? Él le enseñe a la persona todo lo que ella necesita. Porque Él es maestro. Pero para que Él haga eso, yo me tengo que entregar a Él. Yo tengo que derrar que Él entre en mi vida. Él quiere entrar. Él quiere hacer una obra en mí. Él quiere transformar su vida. Pero Él no lo hará si usted no se lo permite. Si usted de verdad no se entrega a Él, no se lo permite a Él. Él no lo hará. Por eso hay mucha gente en la iglesia, que está tanto tiempo en la iglesia. Y el Espíritu Santo no hizo la obra en média. No hizo. Yo estaba hablando con el obispo Edson. Aquele versículo que está ahí. En el propio Evangelio de San Juan. Que Felipe, digo así para Jesús. Señor, muestra-nos el Padre. Y eso nos basta. Él quería que Jesús le mostrara al Padre. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús para Él? Coloca ahí. Tenía ahí el versículo. Jesús dijo así. Tanto tiempo he estado con ustedes, y todavía no me conoces, Felipe. Él que me ha visto a mí, ha visto a quién? Como dices tú que? O Señor Jesús estaba diciendo, mira-me a mí. Quem me ve a mí, ve o Padre. Es eso que acontece cuando usted recibe el Espíritu Santo. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, quien le ve, ve Dios. Ve Jesús. Por lo menos tendría que ser eso. ¿Mas será que es eso? Si yo voy a tu casa hoy, ahorita, salvo de aquí de la reunión, voy a su casa. Y voy a su marido, ¿está en la casa? ¿Usted no tiene marido? Ah, te voy a conseguir uno después. Tranquilo. ¿Quién tiene marido? ¿Tu marido viene a la iglesia? Si yo voy a su casa hoy, ahorita, salgo de aquí y vamos adiar su casa. Y yo digo adiar para su marido, y digo así, ¿cómo se llama su marido? Victor. D. Victor, una pregunta. Cuando usted ve su esposa, ¿qué es lo que usted ve? ¿Será que él ve Jesús o él va a decirme? ¿Ela misma va a morrer de siempre? ¿Berrinchona, reclamadora, trompuda? ¿No sé si me hagan entender? Cuando el Espíritu Santo entra en usted, usted pasa a ser Jesús dentro de su casa. Usted pasa, perdón, señora. Usted pasa a representar Jesús para su familia. Para sus hijos, para sus padres, para sus hermanos. O sea, todo mundo que le ve, ve que Jesús está en su vida. No porque usted anda con la Bíblia. No porque usted es un fanático que vive ahí. Ah, porque está escrito. Fanatismo. No, es su conducta. Es su carácter. Y es eso que el Espíritu Santo hace. Cuando él entra en la persona, él da paz. Es tanta paz que usted llega a la casa y usted contaje a la casa. Así como usted contajeó su familia con cove. ¿Verdad? O usted contajeó o fue contajeado por alguien. Es o no es verdad. Mas cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted también contaje. Con la paz. Porque su familia mira. Y sus ojos brillan. Hay una alegría dentro de usted. Problemas hay. Los problemas están ahí. Mas los problemas están afuera. No están adentro de mí. Porque dentro de mí hay paz. Está el Espíritu Consolador. Que me da paz. Que me da alegria. Amén. Que me enseña a tratar bien a mi mujer. A tratar bien a mi familia. Oh, pregunta a mi mujer. Voy a cumplir a hora em abril. 30 años de casado. Pergunta si ella quiere cambiar-me. Pergunta para ella. Pergunta para ella si ella quiere cambiar-me. Pergunta para ella si ella casaría conmigo de nuevo. Dez veces. Mil veces. Y Joe Conélia también. Y Joe Conélia también. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque hay ese perfume de Jesús. Cuando usted recibe del Espíritu Santo es así. Nuestra casa es paz. Hasta los perros dan paz. Hasta el perro tiene paz. El perro viene y deita. Se acuesta así. Y pone la panza para arriba así. Y duerme. Hasta el perro tiene paz. Es tanta paz que hasta el perro tiene paz. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Él enseña. Él enseña a ser un buen marido. Usted de pronto es un bruto. Es un bruto. Pero yo entiendo. No es que usted se amó. Es por su crianza. Porque usted creció barro golpes, barro violencia. Usted se creó así. El macho. Pero ser macho no es ser grosseiro, no. Porque hay mucha gente que no es macho y es grosseiro. O no es verdad. Entonces. Dejá que yo quiero dar quieto. Entonces. Usted de pronto aprendió así. Mas el Espíritu Santo le enseña. A usted ser un buen marido. Ser carinhoso. Ser atencioso. Él le enseña a ser una esposa. Como usted no aprendió de su mamá. Y el Espíritu Santo le enseña a ser buena esposa. Ser tranquila. Ser paciente. Él le enseña. Basta que usted permita que él entre en su vida. Si el Espíritu Santo entra. Su vida cambia. Usted cambia. Amén gente. Y hoy la santa cena que haremos es para usted que quiere eso. Para usted que dice, oh bispo, yo quiero. Yo quiero que el Espíritu Santo me enseña. Yo quiero que el Espíritu Santo me dé ese consuelo porque yo no tengo paz. Pero para que eso suceda, usted tiene que entregar toda su vida para él. Es 100% de su vida. Es decisión de yo quiero. Yo quiero una nueva vida. Yo quiero que el Espíritu Santo entre en mí. Yo quiero. Yo quiero salir de aquí hoy. Y cuando yo entre a mi casa, que yo lleve la paz de Jesús para dentro de mi casa. Que todo mundo se dé cuenta. Entonces yo voy a orar por usted que quiera eso. ¿Quién quiere? Coloque-se de ahí en su lugar. Prepara la cena, por favor, obreiras. Mira. La oración no hace falta ser larga. Solo basta ser sincera. Sincera. No importa quien nos tecea. No importa su pasado. No importa. El Señor Jesús. No vino para condenar. Ele vino para salvar. Y Él quiere salvar. Hoy su vida. Entonces en esa oración. Entregue-le a Él, su corazón. Y solo le diga eso, Jesús. Entra. Yo abra esa puerta de mi corazón. Entra. Porque yo necesito de ese consolador dentro de mí. Yo necesito que tú me enseñes. Porque yo no sé. Yo quiero. Y Él va a serlo. Amén. Coloca la mano en su corazón. Cerra los ojos, por favor. Cerra los ojos. El Espíritu Santo es la tranquilidad. La brisa de paz. Es la felicidad. Es la felicidad. Es la dulce presencia. Es la dulce presencia. La sonrisa del alma. La sonrisa del alma. La fe que alivia. La fe que alivia. Consuela y calma. Consuela y calma. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es el buen pensamiento. Es el buen pensamiento. Que en este momento. Que en este momento. Está en esta canción. Está en esta canción. Queriendo entrar. Queriendo entrar. Tocando a la puerta. Tocando a la puerta. Pidiendo posada. Pidiendo posada. En mi corazón. En mi corazón. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Consolador. Consolador. El mejor amigo. El mejor amigo. En medio al dolor. En medio al dolor. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Mi buen profesor. Mi buen profesor. Te quiero servir. Te quiero servir. Jesús salvador. Jesús salvador. Dígale. Señor. Si estoy débil. Señor. Si estoy débil. Dime fortaleza. Dime fortaleza. Dime fortaleza. Dime a un que sea. Dime a un que sea. Las migarras que caen de la mesa. Las migarras que caen de la mesa. Yo soy tan pequeño. Yo soy tan pequeño. Yo soy tan pequeño. Necesito de ti. Necesito de ti. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Eu estoy aquí. Dios estoy aquí. Señor, si estoy débil, dame fortaleza, dame aunque sea las migajas que caen de la mesa. Yo soy tan pequeño, necesito de ti, diga-lhe Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo estoy aquí, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú conoces la historia de esta persona, tal vez toda la historia de Edia, Jesús, ha sido de dolor. Y realmente, Jesús, ella no tuvo quizás referencias, referencias de un padre, de una madre, referencias de una familia. Ella no tuvo referencias ninguna. Y Jesús, Jesús, la eso crecer en medio a tanto dolor, a tanta indignación, a tantos corajes, que eso forró en Edia, ese carácter fuerte, agresivo, violento, mal hablado. Pero Edia no quiere, Señor, ser así. Hay personas aquí que ya fracassaron en varias relaciones, porque nadie suporta el carácter de Edia. Nadie la aguanta. Quizás ni los hijos la aguantaron y se fueron de la casa. Señor, mira. Mira para esta persona, mi Señor, que... entró aquí hoy, con tantas marcas. Y Edia, Jesús, necesita de ti. Espíritu Santo, consolador. Descenda sobre Edia, Espíritu Santo. Para curar su alma, curar sus heridas. Mi Señor, ven para enseñar esta persona que ha cometido tantos errores, no porque se amá-la, mas porque Edia nunca aprendeu o Espíritu Santo. Ela nunca foi amada. Por isso, ela não sabe amar. Ela não sabe perdonar. Señor, mira para esta persona que todo lo que Edia quiere es una vida nueva, Señor. Si ella pudiera volver el tiempo, ella quería nascer de nuevo, mas diferente. Y el Señor, Espíritu Santo, puede hacer eso. Hacerla nascer de nuevo. Dar a Edia un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Él, Señor, puede realizar ese milagro aquí, ahora, en la vida de aquel que se entrega. Haga eso, Espíritu Santo, aquí hoy. Si usted quiere, mi amigo, y Dios, se entrega a Él, comenzar una nueva historia. Entonces, entregue su vida a Jesús ahora. Entrega-lhe su alma a Él. Y diga-lhe a Él, Jesús, yo quiero, yo quiero que tú me hagas de nuevo, yo quiero que tu Espíritu Santo me enseñe, Yo quiero que tu Espíritu Santo sea, me guía Eso, abre con él Con sinceridad Señor Espíritu Santo, haga tu obra En cada una de estas personas ahora Y en este momento, Espíritu Santo Que el corazón de él sea cambiado Que ese corazón lleno de ira, lleno de coraje E ese corazón lleno de rencor, de odio Se arrancado Y ya reciba un corazón nuevo, Jesús Dale un corazón pacífico Dale un corazón lleno de paz Señor Espíritu Santo Entra, entra En la vida de estas personas Porque yo sé que si tú entras Edias nunca más serán las mismas Si tú entras Espíritu Santo Edias serán transformadas Oh Espíritu Santo Haga tu obra de regeneração Haga tu obra de transformación ahora Espíritu Santo Espíritu Santo Vem sobre tu pueblo aquí ahora Aleluya Espíritu Santo Espíritu Santo tu santo, mi buen profesor, te quiero servir, Jesús salvador, levantale a Ele sus manos y dile, Señor si estoy débil, Señor si estoy débil, dame fortaleza, dame aunque sea, las migarras que caen de la mesa, las migarras que caen de la mesa, yo soy tan pequeño, yo soy tan pequeño, necesito de Ti, necesito de Ti, Espírito Santo, Espírito Santo, yo estoy aquí, yo estoy aquí, oh Señor, toma estas vidas, y que la obra de lo Señor sea completa, en la vida de ellos, en el nombre de Jesús, y que todos digan amén, y gracias a Dios, amén. Los obreros van pasar con la comunión, y la comunión es entrega, es mi vida por la vida de Jesús, así como Él se entregó totalmente por mí, yo me entrego totalmente a Él, por eso yo participo de la cena, que es un pacto que yo estoy haciendo con Él, que toda mi vida a partir de hoy, solo le pertenencia a Él, y a nada más, y a nadie más, si usted quiere eso, entonces usted tomará la Santa Comunión en sus manos, y juntos vamos participar, amén. Pode pasar, vamos seguir cantando esta canción, Cecilia, por favor, desde el comienzo. El Espírito Santo es la tranquilidad, es la tranquilidad, es la tranquilidad, la brisa de paz, es la felicidad, es la felicidad, es la dulce presencia, es la dulce presencia, la sonrisa del alma, la sonrisa del alma, la fe que alivia, la fe que alivia, consuela y calma, consuela y calma, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, es el buen pensamiento, es el buen pensamiento, que en este momento, que en este momento, está en esta canción, está en esta canción, queriendo entrar, queriendo entrar, queriendo entrar, tocando a la puerta, tocando a la puerta, pidiendo posada, pidiendo posada, en mi corazón, en mi corazón, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Consolador, Consolador, el mejor amigo, el mejor amigo, en medio al dolor, en medio al dolor, Espíritu Santo, Espíritu Santo, mi buen profesor, mi buen profesor, te quiero servir, te quiero servir, Jesús Salvador, Jesús Salvador, Señor, si estoy débil, Señor, si estoy débil, dame fortaleza, dame fortaleza, dame aunque sea, dame aunque sea, las migarras que caen de la mesa, las migarras que caen de la mesa, diga-lhe yo soy tan pequeño, yo soy tan pequeño, necesito de ti, necesito de ti, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo estoy aquí, Señor, si estoy débil, dame fortaleza, dame aunque sea, dame aunque sea, dame aunque sea, las migarras que caen de la mesa, dame aunque sea, las migarras que caen de la mesa, yo soy tan pequeño, necesito de ti, Espíritu Santo, yo estoy aquí, oh Señor, Espíritu Santo, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, Espíritu Santo, Haga tu obra en tu pueblo y en esta mañana, mi Señor, levanta el pan por favor, porque en la noche que Jesús fue traicionado, Él tomó el pan, y le dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado, tomem y coman, todas las veces, que lo hagáis en memoria de mí, Señor Jesús, así como tú entregaste todo tu cuerpo, y en aquella cruz, nosotros también entregamos a ti nuestro cuerpo, totalmente, para que nuestro cuerpo sea, templo y morada, del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús, yo consagro este pan, para que sea ahora un pedazo del cuerpo de Cristo nuestro Señor, como a del cuerpo de Cristo ahora. Aleluya. Aleluya. Receba la fuerza de Jesús, el cuerpo de Cristo nos da vigor, salud, si alguien todavía estaba enfermo, y en este momento su cuerpo es sanado, a través del cuerpo de Cristo, sean sanos, sean libres de todo tormento, en el nombre de Jesús. Levanten la copa, porque después de haber comido, Él tomó la copa y dijo, esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto con mi Padre, tomen y bebamos, porque todas las veces que comieran de este pan y bebieran de esta copa, la muerte del Señor anunciai hasta que le venga. Señor Jesús, por amor a nosotros tu derramaste tu sangre, y tu sangre nos lava de todo pecado, tu sangre es el precio que tu pagaste por nuestra redención, por nuestra salvación. Y así como tú Jesús, derramaste toda tu vida, nosotros también derramamos toda nuestra vida a tus pies. Y hacemos un pacto Jesús, de que tú y solo tú serás nuestro Señor y Dios. Haga su pacto con Dios ahora, dé a Él toda su vida, toda su alma. Entregue-se a Él, cuerpo, alma y espíritu, porque la sangre de Jesús sediará este pacto. Yo consagro esta copa, para que este rugo de uva sea la sangre preciosa de Jesús, que nos lava de todo pecado. Y en el nombre del Señor, beba de la copa con la sangre de Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Ahora usted puede adorarlo, adorarlo, ahora usted puede adorarlo, porque Él aceptó su vida como oferenda. Entonces, adorarlo ahora, le ha aceptado, le ha perdonado. Y a partir de ahora usted va a impresión en la nueva historia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 ale eres santo, eres santo, canten santo, es el Señor, poderoso, digno de honor, digno de honor, amén, oh Señor Jesús, reciba la vida de cada persona, y que a partir de este instante, todas empiece a escribir una nueva historia, porque yo sé Jesús que no podemos cambiar nuestro pasado, las cosas que hicimos, los errores que cometimos, los sufrimientos que tuvimos por no conocerte, pero podemos escribir a partir de ahora, una nueva historia, diferente, y por eso Espíritu Santo, te damos el control de nuestra vida, assume el control Espíritu Santo, abra sus brazos, y diga para Él, assume el control Espíritu Santo de mi vida, de mi alma, de mi corazón, diga a Él, Espíritu Santo, yo le doy mi ser, para que Tú me guies, para que Tú me incenes, para que Tú me reveles, Tu voluntad, Tu querer, oh Espíritu Santo, nuestra vida te pertenece, estude a Señor, desde ahora y para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que todos digan Amén, diga gracias a Dios.